Para ti mi amor y un cariño, lloro por tu amor El Atlántico, Chubita, Cazador Vamos a cantar todo el mundo Sí, sí, sí Para ti tu señorita, por ti mi amor por ti Mujer manita hermosa, bestia Todo es tuya, todo es tuya Vamos a cantar todo el mundo Que se escuche hasta a gusto Ahora dice Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este lado ¡Fuera fuerte! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este lado ¡Fuera fuerte! Juntos del mundo que me cansaron ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte! ¡Fuera fuerte! Juntos del mundo que me cansaron ¡Fuera fuerte! 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 ¡Eh! 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 ¡Segundita! ¿Cuándo está la gente más a la hora? ¡Cóximo Salazar! ¡Aluzúna Salazar! ¡Docantita más a la hora! ¡Decorre del palo de abrazo! ¡Vamos a cantar ahora sí! ¡Vamos a cantar todos! ¡Que se escuche señores! ¡Ala, ala! ¡Ala, dice! ¡Ala, ala! ¡Ala, a la, dice! ¡Ala, a su mujeres! ¡Lloro por tu amor! ¡Susión por tu amor! ¡No sé qué serán! ¡No sé qué serán! ¡Este dolor! ¡Cantemos fuerte! ¡Lloro por tu amor! ¡Lloro por tu amor! ¡Eh! ¡No sé qué serán! ¡Este dolor! ¡Vamos a la profundidad que me causaste! Me maldigo el momento de verte abajo Así se canta, carajo Un dolor profundo que me caigaste Me maldigo el momento de verte abajo ¡Ey! 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 ¡Sí! 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 ¿Dónde está el Dionisio? ¡Sí! 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 ¡Túriste Loco! ¡Ey! 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 ¡Uplica! ¡Casamos, pesamos! ¡Esa Rampi! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Lloro por tu amor, sufro por tu amor Levanto al profundo, que me cansaste Me maldigo el momento, la parte amor ¡Si llorar, si llorar! ¡Arvaos a España! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No me digo el momento, tengo este ordenador ¿Dónde están los corazones enamorados? ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? ¿Corazoncitos sufridos? Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este ordenador Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será Este ordenador Un dolor profundo que me causaste Me mandigo el momento, tengo este ordenador ¿Dónde están mis enamorados? Un dolor profundo que me causaste Me mandigo el momento, tengo este ordenador ¡Otra vez! ¡Ey! 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 ¡Rody! ¡Sí! 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 Allí está tu enamorado, tu enamorado Mira, conces tus manos Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita ¡Wertita, vuertita, vuertita! Cuando cantes, nunca Hasta la camarera, cuando canta ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡Ah, Rodri! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Diga la palabra! ¡El grupo más alegre! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡El grupo! ¡Más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡Vamos a cantar todos! ¡El grupo más alegre! ¡Más alegre! ¡Cantemos más allá! ¡Ala! Lloro por tu amor ucha por tu amor No se que será No se que será No se que será ¡Este dolor! ¿Qué se escucha? Lloro por tu amor ucha por tu amor No se que será No se que será ¡Este dolor! ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso! ¡Gumita! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gumita! ¡Solidro de gracia! ¡Sinvo, pero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Traducciones al azar! ¡Másiles al azar! ¡Y abajo internacional! ¡Ese hechizo! ¡Y el busco! ¡Ven las traducciones! ¡Es el camino! ¡Eso! ¡Tremendo jugador! ¡Jugadorazo! ¡Los de las escuelas y las arriba! ¡Están los van a cielo! ¡Las cheras arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solidro de gracia! ¡Aquí su salud! ¡Las cheras arriba! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¡Voy a ver! ¡Ya que te chale! ¡Salud! 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 ¡Somos en el día justo! ¡Al agua de España! ¡Pero sin llorar! Para mis amigos de Centro Cabralo, Chichino, Macario Quintenilla, Guadalupe Santos, Virginia Víctor y Daniel. ¡El grupo más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡Más mancha! ¡Más alegre! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Los manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los manos arriba! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Ale, su pierre! ¡Una! ¡Con eso! ¡Llevarme el primo, quiero el mundo, como dijo! ¡Hacen las revoluciones! ¡Llevante los brazos! ¡Arriba! ¡Amigos los bracitos! ¡Románticamente! ¡Habíamos prometido no llorar! ¡Vuelven bien tiempo de distancia! ¡Para que te olvides! ¡Sí! 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 ¡Sí!